El portavoz ha señalado que las tres cajas fuertes están llenas de papeles de los seres, que señalan a anteriores presidentes y a gobiernos por ayudas millonarias que dieron lugar al sistema fraudulento de los seres. Según ha informado, los papeles han sido encontrados por el personal de la casa y ha criticado que los gobiernos anteriores tuvieran escondido bajo llave la documentación requerida por los juzgados para que nadie se enterara. Bendodo ha señalado que entre la documentación se han encontrado dos convenios privados, uno de ellos firmados por un consejero sin membreto oficial y sin haber pasado por intervención ni por presupuestos, con fecha del 30 de diciembre de 1998. La Junta de Andalucía no dirigirá acción alguna de reclamación a la sociedad en orden a la recuperación de las citadas ayudas. ¿Pero esto qué es? Pero ¿cómo podemos o puede la Junta de Andalucía firmar en un documento que va a renunciar a recuperar las ayudas que ha dado que legalmente tiene que reclamar? Documento privado. El portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha advertido que la información encontrada arrojará mucha luz. Yo estoy convencido que no va a ser la única revelación y que próximamente seguro van a venir más revelaciones. Yo creo que la sentencia de los seres activó un mecanismo que evidentemente como cuenta gotas va a ir produciendo la aparición de documentación e información, sin ninguna duda.